En sentido amplio, la efectividad de la política social se mide en la proporción de hacer posible un nivel de vida adecuado, con dignidad humana, a través de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, y con ello, hacer asequibles los derechos humanos. Más allá de las diatribas del oficialismo, que no reconoce más que su visión como verdad absoluta, existen datos numéricos que acreditan de forma clara y contundente que este gobierno ha convertido la política social en política electoral, y al presupuesto que debería de ser una herramienta igualadora de derechos, lo ha convertido en una herramienta generadora de brechas. El Coneval, en su estudio Medición de Pobreza 2020, señala que entre el 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó 3.8 millones de nuevos pobres. En población, en situación de pobreza extrema, también presentó un incremento de 2.1 millones de personas. Y lo que es peor, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, prevé para nuestro país un incremento de la pobreza en el 2022 de 2.5 millones de personas. Definitivamente, este gobierno es una máquina generadora de pobreza. En acceso a los servicios de salud, 12 puntos de mayor restricción a este derecho, que pasó de 16.2% a 28.2%. Como saben, el Insabi fue otra ocurrencia fallida de este gobierno. Despedazaron el anterior esquema de salud en el peor momento, y lamentablemente ese capricho cobró vidas de muchas personas. Pero eso sí, les vino como anillo al dedo. Lamentablemente, el presupuesto de egresos que el bloque oficialista quiere aprobar no atiende a las necesidades de la población, sino otra vez a caprichos presidenciales, priorizando las magnas obras con derroche o el aumento de dinero a oficinas gubernamentales para seguir haciendo campañas electorales, dejando a un lado la salud, la seguridad y el bienestar de las, los y les mexicanos. Las niñas, niños y adolescentes de México, los más agraviados, tan solo en el programa de vacunación, pretenden reducir más de la mitad de su presupuesto, dejando a su suerte al futuro de este país. De por sí, la cobertura del esquema de vacunación ha sufrido una estrepitosa caída con este gobierno, y ahora pretenden darle el golpe final. Es imperativo un presupuesto justo que permita abatir desigualdades sociales y construir una economía de paz para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas. Por ello, la bancada naranja propone no recortar, sino aumentar el presupuesto un 50% respecto al 2022, para la atención integral principalmente en la salud de las niñas, niños y adolescentes de México. Y yo quiero decirles que yo defiendo al INE y la democracia de este maravilloso país llamado México. Es cuanto.